Hoy nuestro México, febrero 23, los mando Wilson, 6 mil americanos, tres mil caballos, doscientos aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Y comenzaron a salir expediciones, los aeroplanos comenzaron a volar, por distintas y varias direcciones, buscando a Villa queriéndolo tronar. Francisco Villa, por todos los caminos, ponía una tumba diciendo aquí está ya, el valiente, el valiente Pancho Villa, por eso nunca lo podían encontrar. ¿Qué pensarían, ay los americanos, que nuestro suelo pretenden conquistar? Si ellos tienen muchísimos cañones, los mexicanos tienen lo principal. Los de a caballo no se podían sentar, y los de a pie no podían caminar. Pancho Villa les pasa en aeroplano, y desde arriba les dice good van. Cuando llegaron los vecinos a Chihuahua, en las afueras del pueblo de Parral, Pancho Villa les puso una emboscada, de la que ni uno se pudo escapar. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo está todo? ¿Cómo quieres que esté? ¿Cuánto tiempo hace que no habita nadie aquí? ¿Estás cansado? El calor es insoportable. El calor del norte. Este calor que tanta falta me hacía en México. Ya verás qué bien se vive aquí. Lo dudo. No tiene comparación con lo que era esto hace 25 años. Entonces sí que había motivos para quejarse. ¿Más aún, papá? Ahora, por lo menos, tenemos la carretera a un paso. Podremos ver los automóviles. Y se nos pondrá la misma cara que las vacas cuando miran el ferrocarril. Julia, por favor. No me gusta que os quejéis de esta manera. Yo he nacido y he vivido aquí siempre. Y este viaje era necesario. ¿Por qué era necesario? ¿Quieres que te lo diga, papá? Únicamente porque tú no has conseguido hacer dinero en México. Por eso era necesario. Piensas demasiado en el dinero. A cambio de lo poco que el dinero piensa en mí. Es común el amor cuando solo es uno el que quiere. Lo sabrás tú de amor. Demasiado sé. Sé que no me quiere. Pero en esta soledad hasta podré figurarme que soy guapísima. No es la belleza lo único que hace acercarse a los hombres. No. Pero es lo único que les obliga a quedarse. ¿Qué? ¿Qué? Cuando se acercan. Si decidimos quejarnos, creo que tengo más motivos que tú. Vaya. ¿También tú has perdido algo por seguir a tu padre? Nada. Una carrera. Tan insegura como el novio de Julia. Piensa los años que perdiste en la universidad. Son menos de los que tú perdiste en ese mismo sitio. Miguel, Julia, por favor. Mira las caras de tus hijos, Elena. Míralas. Me consideran un fracasado. Se avergüenzan de mí. Para ello soy un pobre hombre. Un tipo ridículo que abandona la vida de la ciudad porque no se encuentra con fuerzas para seguir luchando. Tú mismo nos has enseñado a considerarte así. Pero en todo México no hay un hombre que sepa de la revolución como yo. Ya se darán cuenta ahora en la escuela cuando mis sucesores demuestren su ignorancia. ¿Y de qué te ha servido? Hubiera sido mejor saber menos de la revolución y ser tú mismo un revolucionario. No viviríamos de esta manera. Tendríamos dinero. Bien, Miguel. Basta ya. Arriba hay otra estantería y hay que llenarla también. Hemos empezado a hablar, mamá. No trates de impedirlo. Sí, más vale así. No me gusta ver estas caras a mi alrededor. ¿Qué es lo que me reprocháis en realidad? Lo mismo sería que fuera un bandido o un comerciante. El dinero es lo único que os importa. Sabes que no es eso. Ya. Vivir en la capital, ¿eh? Tenéis miedo a vivir y a trabajar aquí, en un pueblo. Pero no es vuestra la culpa, no. Sino mía. Por creer que es allí donde se triunfa. En la capital. Pero ahora por fin he visto que no, que no es así. Y por eso vuelvo aquí, a mi tierra. No, papá. Lo que viste en la capital fue que no ganabas nada. Pero hay otros que tuvieron éxito. ¿Lo tuviste tú? ¡Me dejaste tiempo! Si al menos esto fuese un lugar fértil, un verdadero campo. Pero no es la vuelta a la naturaleza, no. Estamos aquí, no sé, por un capricho tuyo. Por una cobardía. O por una secreta ilusión. Inconfesable. ¿Inconfesable? No conoces el sentido de las palabras. ¿Sabes por qué lo digo? Porque hay elecciones en este estado y yo podría encontrar un acomodo. ¿Es eso, inconfesable? Conozco a todos los políticos que participan en las elecciones. Y puedo convencerles de que funden una universidad. Hasta podría ser rector de ella. Tú les conoces. Pero a ti no te conoce nadie, padre. He enseñado historia de la revolución. He acumulado documentos. Y sé demasiadas cosas sobre cualquiera de ellos. ¡Y eso es lo inconfesable! Sí, padre. Estoy harto de mentiras, de fantasías, de pequeñas maldades. Cuando no tenía zapatos, había que decir que estaba enfermo para que no se enteraran los vecinos. Cuando llegaba tu santo, madre, las sillas y los cubiertos eran prestados. Y lo que bebíamos y comíamos, tu padre había sido a mendigarlo de prestado a la tienda. Miguel, tu padre ha trabajado para ti. No puedes reprocharle que sea pobre. Pero no es la pobreza, mamá. Es la falsedad. La apariencia. La mentira constante. El vivir siempre de fantasías. Yo quería salir descalzo a la calle a jugar con los otros chicos. Era cómico. Porque no éramos capaces de engañar a nadie, madre. A nadie. Como ahora, tampoco tú ni a ti mismo puedes engañar. Por más que gesticules, padre, no puedes engañarte. Tú, Julia, ven a ayudarme a la cocina. Tú, Miguel, ve arriba para arreglar la otra estantería. Ya estaréis contentos los dos de todo lo que le habéis dicho. Ya estaréis contentos los dos de todo lo que le habéis dicho. Por fin. Buenas tardes, señor. Por fin hay un ser vivo. ¿Tiene teléfono aquí? No, teléfono no tenemos. Pero si necesita cualquier otra cosa que pueda ofrecerle... ¿Qué contrariedad? He tenido un accidente y mi coche parado por ahí lejos. Pero no me pase de toda forma. Puede descansar y tomar algo. Siento mucho molestar. Pero hago mi primer viaje por su hermoso país y mi automóvil. Trataré yo mismo de repararlo. Pase, pase. Si trata de repararlo ahora, se le va a echar la noche encima. Tendrá que esperar hasta mañana. ¿Hay un hotel próximo? No, lo siento. No encontrará nada en varios kilómetros. Buenas tardes, señora. Siento mucho imponer mi voluntad. Pero quizá podría pasar aquí la noche, si ustedes quieren, como en un hotel. ¿Me permitirán pagar? No, eso no es necesario. El problema es que estamos recién instalados y no tenemos muebles suficientes. Hemos llegado hoy. Puede dormir en mi cama. Yo dormiré en el sofá. No, por favor. Es mucha molestia. Seré yo quien duerma aquí. No es ninguna molestia, señor. Mi hijo lo hace con mucho gusto. Nos arreglaremos. ¿Seguro que no es molestia? Para mí ninguna, señor. Ya les oye. Para mí será muy agradable contar con su compañía. Gracias, señor. Traeré mi equipaje del coche. Miguel, la compañera. Gracias, muchas gracias. Me llamo Oliver Bolton. Olvidé decírselo. Hasta luego. A sus pies, señora. No debiste hacerle entrar, César. Y menos callarte luego. Me has puesto en un compromiso. ¿No sabemos quién es? No, pero pensará muy mal de México si la primera casa donde llega le cierra sus puertas. Así aprenderá a no llegar a casa de pobres. Tiene aspecto de persona educada. Con los americanos no se sabe nunca. Todos visten bien, todos tienen coche. Para mí son todos iguales, como los chinos. Bueno, voy a hacer primero la cama de Miguel por si quiere subir. Bueno. ¡Gracias! Quiero hablar contigo, Julia. Quiero que hablemos. Nos han quedado pocas cosas de qué hablar, ¿verdad? ¿No estás un poco arrepentida de haber tratado con tanta dureza a tu padre? Pregúntale, Miguel, si él se arrepiente. Todo esto tenía que suceder algún día. Es igual que haya sido hoy. De lo que me arrepiento es de ser como soy, padre. De haber nacido. No, hija, no. Hablas así porque eres muy joven. Estás desilusionada, desengañada, solo porque un muchacho atolondrado no ha correspondido a tu cariño. Debes pensar lo mismo que pienso yo. Peor para él. No has sido capaz de valorarte, de verte tal como eres. No hablemos más de eso. Porque me vio como soy y no me quiere. Si crees que eres fea, que no resultas atractiva, te equivocas. Eres esbelta, Julia. Y eso es muy importante. ¿Por qué me dices eso? Porque no te conoces, hija mía. Porque no tienes conciencia de ti. Las mujeres deben saber valorarse. Y ese novio imbécil que tuviste no fue capaz de darse cuenta de nada. Pero vendrá un hombre, un hombre de verdad que sabrá mirarte, hablarte al corazón. Pareces otro de repente, papá. He pensado muchas veces viéndote crecer. Que podrías haber sido la hija de un hombre ilustre, rico, poderoso. Y ya ves, todo lo que sé no me ha servido de nada hasta ahora. No me ha servido para lo más importante, para haceros felices. Mis conocimientos me parecen en ocasiones como defectos, como taras. No he podido crear nada con lo que sé, ni siquiera un libro. Nos parecemos mucho, ¿verdad? Quizá eso es lo que nos aleja, Julia. Pero ya no, padre. Te lo prometo. Ya no nos alejará. De todas formas, no quiero quedarme aquí por mucho tiempo. Prométeme que me sacarás de aquí. Te lo prometo, hija, pero ten un poco de paciencia. Déjame tiempo. ¿Sabes por qué me siento tan mal aquí? Como si llevara un siglo en esta casa. Porque todo esto es para mí como un espejo enorme en el que me estoy viendo siempre. ¿Habrá cenado ya este gringo? No tenemos mucho, ¿verdad, Julia? Bueno, por lo menos habrá que ofrecerle algo. Mañana iremos al pueblo por provisión. A ver, y habré dónde se encuentra Navarro para ir a hablar con él y conseguir trabajo de una vez. ¿Navarro? ¿Quién es? Según él, general de la revolución. Es el candidato que tiene más probabilidades. No se acordará de mí. Tendré que hacerles recordar. Es como volver a nacer, Elena. Como empezar de nuevo. Pero en México uno empieza de nuevo todos los días. Nunca me habías hablado de Navarro. Menos mal. Es mejor así. Tenemos tantas cosas molestas de que hablar. Aquí estamos de nuevo. Tardamos poco, ¿no? ¿Qué? ¿Hace nada usted? El señor... Bolton. Oliver Bolton. Olvidé darle mi tarjeta. He tomado algo por el camino, señora. Demasiadas molestias estoy causando. Bueno, un bocado no le sentará mal del todo. Por lo que veo, es usted profesor en la Universidad de Hadwa. Profesor de historia latinoamericana. Bueno, quisiera asearme un poco. ¿Me permite? Arriba hay un lavabo. Me adelanto para mostrar el camino. Es curioso, ¿no? ¿Qué? Este americano es profesor de historia también. Profesor de historia latinoamericana en su país. Entonces era pobre. ¿Es otro reproche? No. Ya sabes que yo no tomo en serio esas cosas que tantos atormentan a tus hijos y a ti. Sés pobre como ser rubio o moreno. Y a mí nunca se me ha ocurrido teñirme el pelo. ¿Es que crees que no haré dinero nunca? No lo creo. No lo creo. Lo sé. Señor don César Rubio. Estoy tranquila. Por eso me da miedo cuando os veo tan inquietos a ti y a tus hijos. Tan ansiosos de dinero. Eres tú quien hiciste ahora, madre. Papá y yo habíamos hecho un pacto. He sido inoportuna. Si yo fuera profesor de historia en hardware, si ganase lo que es ese gringo que es mucho más joven que yo, no estaría preocupado. A él que es ambicioso lo es siempre, César. No depende del dinero que se gane. Elena. ¿Qué quieres? Déjame, ya que tengo que ir a la cocina con Julia. Estaba pensando que quizá... Ya sabes cuánto se interesan los americanos por las cosas de México. Si no se interesaran tanto, sería mucho mejor. Estaba pensando que quizá este hombre podría conseguirme algo allá. Una clase de historia de la Revolución Mexicana. Sería magnífico. Desde luego. Aprendes inglés en un rato y ya está hecho. Ay, despierta. Despierta, César. Y déjame preparar la cena. Siempre me lo echas todo abajo. Para que no te caigas tú solo. Es que me da miedo que te ilusiones, que sueñes tan fácilmente. Siempre has estado enfermo de eso. Y siempre he procurado curarte como he podido. Pero es que no te das cuenta. No hay un hombre en el mundo que conozca mi materia como yo. Ellos sabrían apreciarlo. Ay. ¿Quieres que subamos los libros? ¿Qué? Los libros. Que si quieres que los subamos. Ah, no. No, déjalos ahí hasta mañana. No estorban. Papá. ¿Qué hay? He reflexionado mientras acompañaba al americano. Habla muy bien el castellano, ¿eh? Si tú quisieras prometerme no hacer nada. ¿Nada? ¿De qué? De lo que quieres hacer aquí con Navarro y los otros políticos. Ya lo dijiste una vez en México y aquí también. ¿De qué estás hablando? Ya lo sabes. Quieres usar tus conocimientos en contra de ellos para lograr un buen empleo. Eso es... chantaje. Por favor, no hables así. Entonces prométeme que no harás nada de eso. Prométemelo. Yo te prometo trabajar. Ayudarte en todo. Cambiar. Está bien, hijo. ¿Me lo juras? Te prometo que no haré nada que no sea honrado. Gracias, papá. Perdóname todo lo que te dije antes. Olvídalo todo, Miguel. ¿No? Aquí se va. Gracias. He bebido demasiado esta noche. Puede usted estar satisfecho de su familia. Las mujeres mexicanas son maravillosas. Se interesa usted mucho por México. Ya me he dado cuenta. Es un país increíble. Lleno de maravillas y de monstruos. Si supiera usted que poco se conocen las cosas de México en mi tierra. Sobre todo en el este. Por eso he venido aquí. ¿A investigar? No. A esclarecer algunas cosas. Hay sobre todo dos casos extraordinarios, muy interesantes para mí, en la historia contemporánea de México. Mi universidad me manda en busca de datos. Y además tengo una beca para escribir un libro. ¿Y puedo saber cuáles son esos dos casos? ¿Por qué no? Si tiene usted información, se la quitaré. Téngalo por seguro. Puede ser que sea yo mismo quien se la está ofreciendo. Uno es el caso de Bryce. Bryce, el americano que viene a México, se une a Pancho Villa y sigue durante algún tiempo con él. Según mi tesis, Bryce descubrió en Villa algo irregular. Y Villa le hizo matar. Villa era un dios de la guerra, pero un hombre también con todos sus fallos y todas sus miserias. No hay ninguna certeza de eso. Ambrose Bryce llegó en septiembre de 1913 a México. Se unió inmediatamente a las fuerzas de Villa y desapareció en la batalla de Ojinácar. Hubo muchas bajas. Los muertos fueron enterrados apresuradamente o abandonados y quemados después sin identificar. No es justo culpar a Villa de algo en lo que acaso nada tuvo que ver. Mi tesis es más romántica, quizás. Pero Bryce no era un hombre para desaparecer así en una batalla por accidente. No. Para mí, fue deliberadamente destruido. Esa es la palabra. Destruido. Pero usted... Pero usted... ¿Qué? Parece estar muy enterado. ¿Algo? Tengo ciertos documentos sobre los extranjeros que acompañaban a Villa. Santos Chocano, Bryce, John Reed... Es cierto eso. Puede serme de gran utilidad. Quizás sepa algo también sobre otro caso. ¿Cuál es ese otro caso? El de un hombre extraordinario. Un general mexicano joven. El más grande revolucionario. Inunció la revolución en el norte. Hizo comprender a Madero la necesidad de una auténtica revolución. Dominó Villa. Fue general a los 23 años. También desapareció una noche destruido. Como Ambrose Bryce. Se refiere usted a César Rubio. Ajá. Pero sabe usted. Si yo pudiera encontrar documentos sobre él, los pagaría muy caros. Mi universidad me respalda. Él es allí como un mito. Como el protagonista de un poema heroico. Muy pocos saben que se levantó en armas. Precisamente a raíz de la entrevista a Clilman Díaz, el 5 de septiembre de 1908. Se levantó aquí, en el norte. Y se dirigió a Monterrey con 100 hombres. En Hidalgo, mientras el general Díaz y los otros gobernadores daban el grito de independencia, un destacamento federal barrió a todos los hombres de César Rubio. Esos datos los tengo. Son rigurosamente ciertos. César entonces fue a Piedras Negras, donde se entrevistó con don Pancho Madero y le convenció de la necesidad de un cambio, de una revolución. Madero entonces se decidió a publicar la sucesión presidencial. Mientras en todo el país se celebraban las fiestas del centenario, Rubio empezó sus primeras batallas. Recorrió toda la república, puso movimiento a Madero, agitó a algunos diputados y preparó las jornadas de noviembre. No hubo un solo disfraz que no usara, una sola acción que no acometiera, aunque era perseguido por toda la policía porfirista. ¿Está usted seguro? ¿Tiene documentos? Tengo documentos. Maravilloso. ¿Sabe usted más que ningún historiador mexicano? Tengo motivos. Pero lo más importante de César Rubio no es eso. ¿A qué se refiere usted entonces? A su desaparición misma, a su destrucción. Algo tan fuera de su carácter que no se puede explicar. ¿Por qué desapareció ese hombre en un momento tan decisivo para la revolución, dejando el control a Carranza? Fue un momento decisivo, ¿verdad? Una noche de noviembre de 1914. Si sabe usted algo, dígamelo. Deme documentos, mi universidad le pagará muy bien. No tenga recelos. Le aseguro que mi universidad tiene mucho dinero. Fue una noche de noviembre de 1914. Pronto hará 24 años. ¿Por qué tiene usted tanto interés en esto? Personalmente tengo más que interés. Entusiasmo por México, pasión. Ningún compatriota suyo me ha interesado como César Rubio. Lo curioso es que he contagiado con mi entusiasmo a toda la universidad. ¿Y por qué este héroe, y no otro más tradicional, más convencional, como Villa, Madero, Zapata... Ustedes, los americanos, admiran a Villa desde que hizo andar a Persi en asalto de mata. Pero no lo comprende, usted que sabe tanto de César Rubio. Él es el hombre que explica con un sentido total la revolución mexicana. Que no la hace por una cuestión partidista, ni regionalista, ni por ambición política, no. Es un intelectual que sabe al mismo tiempo comportarse como un caudillo en cada ocasión. Decía usted que su universidad tiene mucho dinero. ¿Cuánto, por ejemplo? Pues, no sé. A mí me dan una suma por mi trabajo de búsqueda. Pero yo podría consultar si viera los documentos. Parece que desconfía usted. No soy yo quien compra. Es Harvard. ¿Ustedes lo compran todo? ¿Por qué no? Si es para la cultura. También a mí me apasiona el tema. Pero todo lo que poseo es la verdad sobre César Rubio. Y no puedo darla por poco dinero ni sin ciertas condiciones. Haré lo posible por hacer frente a ellas. Sabía que iba usted a regatear. Perdón, es un modismo inglés. Quiero decir, satisfacerlas. Ah, eso es diferente. Pero, ¿tiene usted una idea de la suma o la cantidad exacta? Pues, no sé. ¿Dos mil dólares? Tres mil, tal vez. Tendrá que buscar informes por otro lado. Y no los encontrará. Lo siento mucho. Si es solo una cuestión de dinero, podrá arreglarse. La universidad está interesada y estoy apasionado. ¿Por qué no dice usted una cifra? Yo diría una. Yo diría diez mil. Eso es mucho. Me temo que no aceptarán pagar tanto. Entonces no le demos más vueltas, señor... Volto. Sin embargo, yo podría intentar. Intentaré. Una noche de noviembre de 1914. La noche del 16, para ser más preciso. César Rubio atravesaba con su asistente y dos ayudantes el paso de la sierra de Nuevo León para dirigirse a Monterrey y de allí a México, donde tenía cita con Carranza. Había mandado por delante un destacamento explorador y a varios kilómetros le seguía el grueso de sus fuerzas. En aquel momento, Rubio tenía el contingente más numeroso y mejor organizado. Era el hombre de la situación. Pero su ejército no le alcanzó nunca, aunque siguió adelante esperando encontrarle. Cuando se reunió con el destacamento explorador en San Luis de Potosí a los diez días, los jefes se enteraron de que su jefe había desaparecido. Con él desaparecieron sus dos ayudantes, uno de los cuales era su favorito. Y el asistente también desapareció. ¿Y qué pasó con él? Eso es lo que vale 10.000 dólares. Yo le ofrezco completar esa suma con el dinero de mi beca y parte de mis ahorros si la universidad paga más de seis. ¿Tiene usted confianza? Sí. ¿Tiene usted los documentos? Sí. Pues hable. Diga, estoy ardiendo por saber. En un punto del camino que le puedo señalar, el ayudante favorito de César Rubio disparó tres veces sobre él y una sobre su asistente que quedó ciego. ¿Y qué pasó con el otro ayudante? Usted dijo dos. No. Uno. Su ayudante favorito. César Rubio, antes de morir, alcanzó a matarle. Era el capitán Solís. Ya. Usted había dicho que el ejército no se reunió nunca con César Rubio. Si había seguido su camino, tuvo que encontrar los cuerpos y según parece el cuerpo de él no apareció nunca. No sé los otros. Cuando vea el lugar, comprenderá. Rubio se desvió del camino sin darse cuenta conversando con su ayudante. Más bien, su ayudante procuró desviarlo. ¿Y el asistente? Escapó ciego. Registró los cadáveres cuando se lo permitió su dolor físico. Él me contó a mí la historia. ¿Qué documentos tiene? Bueno, tengo actas municipales acerca de sus asaltos, informes sobre sus escaramuzas y combates y versiones taquigráficas de algunas de sus entrevistas. Una de ellas con Madero y otra con Carranza. El capitán Solís era un buen taquígrafo. Me refiero a pruebas de su muerte. Pues los papeles de identificación de César Rubio y un telegrama manchado con su sangre en el que Carranza le citaba en México en diciembre. ¿Y nada más? Solís también tenía un telegrama en clave que yo he logrado descifrar en el que le ofrecían dinero y un ascenso. Se ocurría algo que no se menciona pero sin firma. Ya. Y eso es todo lo que tiene. Con esas pruebas se muestra usted tan íntimamente enterado de todo. El asistente ciego me lo contó todo. No. No digo solo sobre su muerte, no. Antes me ha dicho usted detalles de la vida de César Rubio que ningún historiador menciona. ¿Cómo ha hecho usted para saberlo? Yo también soy profesor de historia y he trabajado muchos años. Ah. Es usted colega. Me alegro. ¿Por qué no ha puesto usted todo eso en un libro? Pues, no sé. Inercia. La idea de que hay demasiados libros me lo impide quizá o simplemente soy infecundo. Ah. No es verosímil. Perdóneme pero no le creo. ¿Por qué? Porque no le creo. No es posible. No le entiendo. Además está contra toda lógica. ¿El qué? Lo que usted dice. No es lógico. Un historiador que no escribe lo que sabe. Perdóneme, profesor pero no le creo. Es usted muy dueño. Luego esos documentos de que habla no valen 10.000 dólares o sea, 50.000 pesos. Perdón usted la traducción. Ni prueban la muerte de César Rubio. Tendrá usted que buscar en otro lado. Usted sabe qué hombre era César Rubio. Triunfador por naturaleza. El hombre elegido. El hombre fuerte. ¿Y quién me ofreció usted con su versión? Un hombre traicionado por su ayudante favorito. Muerto a tiros en un camino. Me habla usted de cadáveres que desaparecieron, que nadie ha visto, de papeles que no son prueba de nada. Me pide demasiado. Y usted también. Tiene usted razón. No corresponde a su carácter ni a su destino. Ahora voy a decirle la verdad. Ya sabía yo que eso no podía ser cierto. César Rubio no murió de sus heridas. Escapó de la sierra con su asistente ciego. Las heridas no eran graves, pero enfermó a causa de ellas del descuido inevitable. Tres, cuatro meses, días de soledad, de delirio, de inconsciencia. No pudo enviar aviso a alguien. Fíjese bien en las fechas. Cayó herido el 16 de noviembre y el 6 de enero Carranza promulgó su ley revolucionaria y ganó la primera jefatura. Esa noticia agravó su enfermedad y... No va usted a decirme ahora que murió en la cama enfermo como un profesor. ¿Qué quiere usted que le diga entonces? La verdad. Si es que usted la sabe. Una verdad que sea propia del carácter de César Rubio que no sea contra la lógica de las cosas. La verdad siempre es lógica. Bien. Muy bien. Su enfermedad le había debilitado mucho. El desaliento retardó su convalecencia. Cuando volvió después de más de un año se encontró con que le confundían con Rubio Navarrete, César Treviño. En fin, no había lugar para él. Bien. ¿Y qué hizo? Su ejército había sido disuelto, sus amigos estaban ocupados con sus asuntos particulares rehaciendo sus vidas, otros le habían traicionado. Decidió desaparecer. ¿Va usted a decirme que se suicidó? No. Puesto que usted quiere la verdad lógica. hizo otra cosa. Apartarse de la revolución completamente desilusionado y pobre. Pero... vive. ¿Vive? Le daré la cantidad que pide si me lo prueba. ¿Qué prueba quiere usted? El hombre mismo. Quiero ver al hombre. ¿Qué? 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 Tiene que prometerme que no revelará la verdad a nadie. Sin esa condición no cerraría el trato ni por todos los dólares de Washington. ¿Por qué esa condición? No lo sé. Quizá César Rubio espera que la gente algún día la recuerde. que desee su vuelta. ¿Qué quiere usted que prometa concretamente? Que no revelará su identidad actual. Puedo decir todo lo demás y probarlo. Sí. trato hecho. ¿Cuándo me llevará usted a ver a César Rubio? ¿Dónde está? Quizá lo vea usted más pronto de lo que se imagina. ¿Qué ha hecho después de su desaparición? Su carácter no es para la inactividad. Suponga usted que escogió una profesión humilde. Oscura. Oscura, sí. Pero activa. Eso haría César Rubio. Pero ¿dónde? Pudo llevar sus ideas, sus ideales al terreno de la mente, a la pedagogía. ¿Qué quiere usted decir? Que puede ser en apariencia un hombre cualquiera. Un hombre como usted. ¿Qué quiere usted? O como yo. Un profesor de historia de la revolución, por ejemplo. Usted. Usted. ¿Lo he afirmado así? No, pero... Comprendo. Por eso no ha publicado usted la verdad. Eso lo explica todo, ¿verdad? El hombre olvidado, traicionado, se encuentra dispersos a sus amigos, licenciado a su ejército, pudo decidirse a enseñar historia. La historia de aquellos años que él vivió. Años cruciales para la historia de México. ¿No es esa una verdad lógica? Sí, sí. Maravilloso. ¿Pero usted? ¿Y todo esto de ahora no le parece increíble? ¿Absurdo? Demasiado fuerte. Demasiado heroico. Pero concuerda con el carácter de César Rubio. ¿Puede usted probarlo? Nada. No pruebo nada. Yo no he afirmado nada. César, vais a seguir mucho tiempo todavía. Los chicos ya quieren acostarse. Están cansados. Perdone usted, señora, por esta demora. Ya íbamos a retirarnos. Ha sido un día para mí de tantas emociones. Solo en este país maravilloso pueden darse prodigios comparables a los mitos de la antigüedad. Mis hijos no saben nada de esto, profesor. Son demasiado jóvenes. Comprendo, señora. Pero es maravilloso de todas formas. Yo le acompaño, madre. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 ¿Por qué lo hiciste, César? Estoy un poco cansado, Elena. Me gusta el aire libre. Este calor del norte. ¿Por qué lo hiciste? Tú sabes que no está bien. Que has mentido. Déjame, Elena, por favor. Estoy muy canchado. Hoy nuestro México febrero 23 los mando Wilson seis mil americanos tres mil caballos doscientos aeroplanos buscando a Villa por todo el país. Gracias. 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 Elena. Elena. ¿Ya has vuelto? Un vaso de agua bien fría, por favor. Vengo rendido. ¿Encontraste algo? No te lo habría dicho si fuera así, pero te agrada preguntarlo para que pase por la humillación de decirte que no. Julia tiene razón. Desde hace unas cuantas semanas parece que nos odias a todos. Es lo mismo que me venía yo diciendo ahora. Desde hace unas semanas parece que todos me estáis vigilando. ¿César? Sí. Espiáis mis menores gestos. ¿Queréis leer en mi cara no sé qué cosas? Aquí está la ropa, mamá. Déjala ahí. No, si no, no. Hay que repasarla primero. Déjala en tu cuarto. ¿Sigue molestándote mucho el calor, Julia? Menos que otras cosas, papá. Menos que yo misma. ¿Ves cómo me responde? ¿Qué les has dicho tú que cada vez siento a mis hijos más contra mí? No te engañes, César. No te atreves a ver la verdad. No somos nosotros. No soy yo, sobre todo, la que te incomoda y te persigue. No... No es eso, no, no. Eres tú mismo. ¿Qué quieres decir? Lo sabes muy bien. Bueno, acabemos. Habla claro. Te escucho. No podría yo hablar más claro que tu conciencia, César. Estás así desde que se fue Bolton, desde que cerraste el trato con él. ¿También me espiaste aquella noche? Oí casualmente y te reproché que mintieras. Yo no le mentí. Puesto que lo oíste, debes saberlo. No afirmé nada. Le vendí solamente lo que él quería comprar. ¿Cómo pudiste hacerlo, César? ¿Y cómo te extraña que te persiga esa mentira? ¿Y si no lo fuera? Supón que fuera la verdad. No lo era. ¿Por qué no? Tú me conociste después de aquella época. Puedes engañarte a ti mismo si quieres, no a mí. Y sin embargo, ¿por qué no podía ser así? Hasta el mismo nombre. Nacimos en el mismo pueblo. Aquí teníamos más o menos la misma edad. Pero no el mismo destino. Ese no te pertenece. Pero Bolton lo creyó todo. Era precisamente lo que él quería creer. ¿Y crees que hiciste menos mal por eso? ¿Y por qué no lo gritaste entonces? ¿Por qué no me desenmascaraste frente a mis hijos, frente a Bolton? Sin quererlo, yo misma completé tu mentira. ¿Por qué? Tendrías que ser mujer para comprenderlo. Yo no quiero juzgarte, César, pero esto no debe seguir adelante. ¿Adelante? Vi el paquete que trajiste la otra noche. El uniforme, el sombrero tejano. ¿Lo ves? ¿Lo ves como me espías? Pero si es que no quiero que te engañes más. ¡Acabarías por creerte un héroe! Y también quería preguntarte otra cosa. ¿Qué piensas hacer con el dinero? No tengo que darte cuentas. Pero si no te las pido, ni siquiera de joven habría sabido qué hacer con el dinero. Lo que yo quiero es que hagas algo por tus hijos. Están desorientados, desesperados. Tienes razón. He pensado en ellos y en ti todo el tiempo. He ido a Saltillo y a Monterrey a buscar una casa, a ver muebles y no he podido comprar nada. No sé por qué. Si se descubriera todo esto, Bolton perdería su prestigio y su carrera. Nosotros que no tenemos nada, la tranquilidad. Vámonos, César. ¿Dónde podemos ir? ¿A México? No, no, no estarías tranquilo allí tampoco. ¿A Monterrey, Saltillo, Tampico? No, no, no. Allí seguiría temiendo por ti. Acabarás por hacerme creer que soy un criminal. ¿Qué quieres? ¿Que nos vayamos fuera del país? Sí. ¿A California, no? Sí, yo creo que sería lo mejor, César. Me cuesta mucho salir de México. Tus hijos se secan de no hacer nada. Nosotros ya somos viejos y necesitamos el dinero mucho menos que ellos. Puedes ayudarles a establecerse fuera de aquí. Deberías dárselo todo a ellos. ¿Qué nos importa a ti y a mí ser pobres unos años más? Pero es que nosotros no tenemos derecho a algo. Precisamente porque hemos sufrido. Bueno, bueno, lo que tú quieras, pero lejos de aquí. Donde quieras. Mira, podremos, podemos poner un negocio, no sé, un restaurante mexicano, cualquier cosa. Miguel, cree en ti todavía, a pesar de todo. Déjame. ¿Por qué quieres obligarme a decidirlo ahora? Ya habrá tiempo. Me conoces demasiado bien. Después puede ser tarde. No me guardes rencor, César. Hemos vivido siempre como desnudos, cubriéndonos mutuamente. Tú eres un hombre bueno y justo. Lo has sido siempre. ¿Por qué te avergüenzas ahora de serlo? ¿Por qué quieres ser otra cosa? Todo el mundo vive de apariencias, de gestos. Yo he dicho que era el otro César Rubio. ¿A quién perjudica eso? Navarro, el candidato, no es más que un bandido. Y de eso sí tengo pruebas. Y sin embargo, todo el mundo lo tiene por un héroe, por una gran persona. ¿No es eso peor que lo mío? ¿A tu madre tampoco la saludas, Miguel? Tus hijos sabemos muy poco de ti, padre. ¿De mí? Nada. Nunca te ha importado saber nada de mí. Pero me pregunto también si mamá sabe de ti algo más que nosotros. Si nos ha estado ocultando algo. ¿Miguel? ¿Qué te pasa? Es como si me acusaras. Es curioso que para saber quién es mi padre tenga que esperar a que lo digan los periódicos. ¿Qué quieres decir? Esto. Aquí hablan de ti. Dámelo. No, voy a leerte. Eso por lo menos lo aprendí. Reaparece un gran héroe mexicano. La verdad es más extraña que la ficción. Bajo este título tomado de Shakespeare, el profesor Oliver Bolton de la Universidad de Harvard publica en el New York Times una serie de artículos sobre la Revolución Mexicana. Sí. En el primero relata la desaparición en 1914 del extraordinario general César Rubio, verdadero precursor de la Revolución según afirma el profesor Bolton. Mamá, he dejado la ropa... Escucha, escucha esto, Julia. A ti también te interesa. Voy a leer solo las cosas más pintorescas. Al estrechar la mano del héroe, dice Bolton, prometí callar su identidad actual, pero no resisto a la belleza de la verdad, al deseo de hacer justicia al hombre cuya conducta no tiene paralelo en la historia. Bolton había prometido que... Calla. Cincinato se retiró a labrar la tierra. Julio César escribió sus comentarios. Pero ni estos héroes ni otros pueden equipararse a César Rubio, el poderoso general de allá, el humilde profesor de hoy dedicado a enseñar su verdad sobre la Revolución Mexicana. ¿Qué quiere decir? Aguarda, que hay algo más. El profesor Bolton declaró a los corresponsales extranjeros que encontró a César Rubio en una casa humilde cerca del pueblo de Allende próximo a la carretera general. Papá, no entiendo. Esto se refiere a... ¿Eso es todo? No. Lo principal viene ahora. Pero dile a Julia que se refiere a ti, padre. Termina. La Secretaría de Guerra y el Partido Revolucionario investigan ya con gran reserva el caso por orden del primer magistrado de la nación. A ser cierto, este acontecimiento revolucionará la política mexicana. Ahora sí es todo. ¿Qué piensas hace la hora, César? Tenías razón. Debemos irnos. Pero yo quiero saber. ¿Es cierto esto? ¿Y si lo es, por qué lo has callado tanto tiempo? Papá, tú... parece tan extraño. Dímelo. ¡Contesta! Interrogase a tu padre, Miguel. Pero no comprendes, mamá. Tengo derecho a saber. Y te has sacrificado tanto tiempo. Yo no sabía. Me haces tan feliz. Me siento tan mala por no ver. ¿Vas a decírmelo, padre? ¿Acaso crees que no es cierto? Deberíamos sentir vergüenza de cómo nos hemos portado con él. Con el señor general, César Rubio. ¿No piensas decírmelo? No. Nunca. Debemos irnos inmediatamente, César. Ya que ha sucedido lo que queríamos evitar. Vamos a hacer enseguida las maletas, Julia. Nos vamos a los Estados Unidos. El tren pasará a las siete por el pueblo. Pero esto parece una fuga. ¿Por qué? ¿Por qué seguís callados? Aquí debe ser. ¿Quién habla? Pienso que yo, por mi condición... Compañero Salinas, su condición no difiere mucho de la nuestra. Hablaremos todos, compañeros, que la igualdad es lo nuestro. Adelante, pues. Adelante, pues, compañero Pigmenio. ¿Ustedes dirán, señores? ¿Es usted el que dice ser el general César Rubio? Ese es mi nombre. El compañero ha preguntado si es usted el general. Permítame, compañero Salinas. Ahora voy a tratar yo. Creo que el más indicado para tratarlo soy yo. Además, tengo instrucciones especiales. Nuestro asunto es enteramente privado. Sería preferible que las mujeres... De ninguna manera. El asunto que nos trae exige el más absoluto secreto para todos, menos para la familia de César Rubio. Bueno, ¿qué pasa? ¿Quién habla por fin? Señores, el señor presidente de la República me ha conferido instrucciones para investigar sobre las revelaciones del profesor Bolton. ¿Tiene usted algo que decir, señor Rubio? No, no se equivoque sobre nuestras intenciones que son cordiales. Todos ustedes son muy jóvenes, señores. No puedo esperar que me reconozcan. He dicho ya que soy César Rubio. ¿Es todo lo que desean saber? Mi padre conoció al general César Rubio, pero murió. Perdón, mi general, señor Rubio, este asunto es de gran importancia. Es necesario que usted hable. Nunca pensé en resucitar al pasado. Es preciso que hables, papá. ¿Para qué? Es curioso que quienes necesitan pruebas sean precisamente mis paisanos y mi hijo. ¿Por qué no me dejan tan muerto como estaba? Estoy totalmente de acuerdo con el general. Ahora viste usted que siempre le he tratado por el título que le pertenece. Si supiera a lo que hemos venido... ¿Con qué objeto vienen ustedes, entonces? Ese es el problema. Pero antes debemos darnos prueba de mutua confianza. Ustedes han venido a sorprenderme en mi casa. Empiecen ustedes. Un momento. Dicen que César Rubio era un gran fisonomista. Yo no lo soy, pero recuerdo todavía sus facciones. Era yo muy joven todavía y no le vi más que una vez. Pero para mí es él. Le he estado observando todo el tiempo. Quizá se acuerde de mi padre que sirvió a sus órdenes. ¿Le reconoce usted? Isidro Guzmán lo mataron los huertistas el 13 en Saltillo. ¿Ven cómo es él? ¿Es usted, entonces, el general César Rubio? Eso no prueba nada. ¿Cómo iba a conocer a mi viejo, entonces? ¡Momento, señores! Mi general, señor Rubio, ¿dónde nació usted? No creo que tenga inconveniente en contestar eso. En esta misma población cuando no era más que un principio de aldea. ¿En qué calle? En la única que tenía entonces el pueblo, la Calle Real. ¿En qué año? Hace medio siglo. Precisamente en julio pasado. Gracias, mi general. Compañeros, pueden ustedes decir lo que quieran. A mí me basta con esto, los datos coinciden. A mí también conoció al viejo. Le llamábamos la Gallareta. Es verdad. Era un valiente. Murió peleando. Ya lo creo, ese era el viejo. La Gallareta murió por salvar a César Rubio. cuando los federales dispararon sobre César que iba adelante en su caballo, el coronel Guzmán se adelantó con el suyo como si se le desmantase. Lo mataron, pero se salvó de esa rubia. ¿Por qué habla usted de sí mismo como si se tratara de otra persona? Porque quizá así sea. Pasan los años, se transforman los hombres. Luego, las costumbres de la cátedra. ¿Están ustedes satisfechos ahora? Pues... no del todo. Algo nos falta por ver. ¿Qué es? Pues papeles, pruebas. Molton publicará los que le entregué. Eran los únicos que tenía. Quedarás satisfecho por entero. Pero hasta entonces sigan considerándome muerto. Déjenme terminar mis días en paz. Quiero acabar aquí, en mi pueblo. Pero miré a otro sitio si lo prefieren. Mi general, si hemos venido en representación del gobierno de la república y con una misión especial del presidente, no será por una simple curiosidad. ¿Qué desean ustedes entonces? Déjale hablar, mujer. Ya sé lo que desean ya. Una cosa política. Díguelo, César. Es admirable el instinto femenino. Tiene usted una esposa muy inteligente, mi general. Usted es nuestro candidato, mi general. No, César. ¿Por qué no, mamá? Papá lo merece. El señor presidente me lo dijo por teléfono. Llame a César Rubio y dígale que siempre le he admirado, que su vuelta es providencial, que se presente como candidato y venga a verme. No... No puedo, no puedo aceptar. Tiene usted que hacerlo, mi general. Por lo que yo sé de César Rubio, él aceptaría. Sigue teniendo sus dudas, ¿verdad? Lo que usted no sabe es que a César Rubio nunca le movió la ambición de mandar. Si tienes dudas, Salinas, no estás con nosotros. Estoy, estoy. Pero... no quiero que nos equivoquemos. Yo siempre he sido del partido que gana. Y ustedes también, señores, para ser francos. El general... Yo no discuto, pero me gustaría que... No quiero que nos equivoquemos. Ustedes me entienden. Compañero Salinas, debo decirle que su actitud me parece muy poco decente. Es precaución, señores. Precaución. Yo lo comprendo perfectamente. Y tiene razón. Vale más que ninguno quede mal y que... que lo dejemos así. Gracias, César. ¿Ves lo que has hecho? No se preocupe, general. Nosotros respondemos de todo. Epigmenio Guzmán a sus órdenes. Señores, ustedes ya ven que mi situación es muy difícil. Ni mi esposa ni yo queremos... Mi general, el conflicto entre la vida pública y la vida privada de un hombre es eterno. Pero un hombre como usted no puede tener vida privada. Por favor, cállese. No insista. No ve que está a punto de convencerle. ¿Crees que estoy demasiado viejo para gobernar, Elena? Tú conoces mis ideas, mis sueños. Sabes que puedo hacer algo por mi país. El señor presidente, que es un gran hombre de familia, apreciará su actitud, su noble actitud. Pero usted, señora, no debe olvidar la gloriosa tradición de heroísmo y sacrificio de la mujer mexicana. Por favor, le ruego que no me mezclen sus maniobras. Hay algo que no dices, mamá. No sé lo que es, pero hay algo. ¿Por qué lo callas? ¿Qué es? Yo sé comprender muy bien, mamá. Tienes miedo. Pero puedes ayudar a papá. Tal vez también yo pueda. Debemos hacerlo. ¿Qué es ello? Déjala. No la tortures ahora con esas preguntas. César. Di lo que tengas que decir. Puedes hacerlo. César. Es que tengo miedo por ti, César. Señora, de la vida del general cuidaremos todos, pero más que nadie es su glorioso destino. César. Dilo ya, mujer. Di lo que tengas que decir. Buenas tardes, señores. Es el viejo. Yo le mandé venir. ¿Tú le conoces? ¿Verdad, viejo? ¿Cuál dices? ¿Este? ¿Me conoces ya? ¿Emeterio Rocha? Han pasado tantos años que... El general le conoce. Pero no se trata de eso. Tiene que hablar el viejo. Creo que no has cambiado nada. solo te ha crecido el bigote. Eres el mismo. ¿Cómo se llama este hombre, viejo? Anda, Emeterio. Dilo. Pues... es curioso. Pero eres el mismo. Sí. El mismo César Rubio. ¿Estás seguro de reconocerme? Pues no decían que te habían matado, César. Las cosas que ve uno. No. Miguel. Déjame, papá. No puedo ahora. Miguel. Miguel. ¡Viva César Rubio! ¡Viva! ¡Viva el general! ¡Viva! 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 Telegrama del señor presidente Deseo que en los plebiscitos de hoy el pueblo premie en usted al héroe de otros tiempos Si no fuera así, su colaboración me será siempre inestimable Ruego le informarme resultado afectuosamente Este es un documento histórico aunque de todos modos ganaríamos Desde Madero no se recuerda en este pueblo un movimiento semejante Es un hombre extraordinario Sabe escuchar y callar Decirlo estrictamente preciso y obrar con una energía y una limpieza que asombra a todos Y tú, compañero Salinas, ¿qué dices ahora? Nunca en mi vida política vi un entusiasmo semejante Los plebiscitos están prácticamente ganados Pero yo no estoy tranquilo ¿Otra vez? Ya le llaman diputado por las dudas, compañero Salinas ¿Qué quiere usted decir? Quiero decir que he oído rumores muy feos En todo caso, Navarro no es hombre para estarse así y sin más Hay que tener mucho cuidado Y sería bueno que el general se armara por las dudas Buenos días, muchachos Buenos días, mi general ¿Cómo se encuentra, señor gobernador? Señor, ¿para qué anticipar las cosas, Estrella? Nada pierde uno con esperar Eso es pan comido, señor Vea usted este telegrama del señor presidente por si le quedan dudas Ninguna duda, Estrella No puede uno tenerla cuando sabe que las cosas son o no son Lo bueno de la carrera del político es... ¿No hay telegrama del profesor Volper? Envía su felicitación Pero no puede venir, mi general Ofrece estar presente en la toma de posesión Me hubiera gustado verle aquí Lo bueno de la carrera del político es que le pone a uno en contacto con las raíces de las cosas con los hechos con la acción ¿Este retrato se parece a mí? Ya lo creo que se parece El otro día viendo un cartel me decía uno de los viejos del pueblo que le conocía a usted cuando empezaba la campaña César no cambia Está igual que cuando le barrieron a la gente en Hidalgo hace 30 años Es verdad Este retrato se parece más a César Rubio de aquella época que a mí Y sin embargo soy yo ¿Quién lo hizo? Un grabador viejo de aquí, del pueblo El pueblo es el que lo entiende todo Es curioso Los coches están ya listos, señor Ya nos vamos Voy a despedirme un momento de mi mujer ¡Mi general! ¡Mi general! ¿Qué pasa? Navarro viene hacia aquí Quiere verle a usted ¿Navarro? Es el colmo del descaro ¿Qué busca aquí? Me lo figuro Busca una componenda, mi general Yo no me fío ¿Qué hacemos, mi general? Hacerle pasar ahí Yo voy a dar un abrazo a mi familia Que me espere, si es su gusto Quiere una entrevista privada ¿No hay inconveniente? Mi general Por favor No, hombre, no Así me daría miedo Mi general No me gustan las armas No quiero No importa Nosotros estamos armados Mucho cuidado, pigmenio Navarro viene aquí como parlamentario No vayáis a hacer ninguna tontería Buenos modos Es lo primero Por mi alma, mi general Navarro no es fácil Quiero que me obedezcáis todos ¿Entendido? Esta es la casa del contrincante, jefe Dicen que es muy buen conversador y muy leído También sabe escribir, según me han dicho De acuerdo, Salas Si no hay arreglo, te vas volando en el carro chico Y preparas el número ¿Cómo me entero? Haré algún ruido Tiraré algo En cuanto lo notes Vuelas He enterado Nada más Háganlo todo bien En cuanto aparezcan Deshagan a balazos al loco ese ¿Qué hay, muchachos? No se espanten, hombre Que no es para tanto ¿Dónde está el maestrito ese? No me esperaban, ¿eh? Señor general César Rubio Está enterado de la visita de usted Y le ruega Tenga la bondad de esperar Ah, vaya Pues como en la presidencia Haremos antesalma, muchachos ¿Qué les parece? Nosotros en cambio no le haremos esperar ¿Con qué sentido lo dices? Con el que tú quieras, Big Menio Con este... Por favor, señores Señor general Rubio Sabe que quiere usted hablarle a solas Así será Puede pasar a esa habitación No puede negar que es maestro Lo sabe todo ¿Qué hay, Navarro? ¿Qué hay, César? ¿De qué se trata? Perdóname No me deja la risa Pues habla cuando termines Te viene grande la figura de César Rubio, hombre Pero cómo has tenido el valor El descaro de meterte en esa farsa ¿Qué quieres decir? Que te llama César Y te apellidas Rubio Pero eso es todo lo que tienes del general ¿No recuerdas que te conocí desde niño? Hasta los viejos del pueblo me han reconocido Claro Se acuerdan de tu cara Y cuando tienen que nombrarte No tienen más remedio que decir César Rubio Va Ahorremos las palabras A mí no me engañarás ¿Es todo lo que tienes que decirme? No También quiero decirte Que no seas loco Que abandones esto ¿Quieres? Lo digo por tu bien César Rubio ¿Qué te propones? Voy a denunciarte en los plebiscitos Cuando vean que no eres más que un farsante Que estás copiando los gestos de un muerto Imbécil No puedes luchar contra una creencia general Para todo el norte Sois César Rubio ¿Has visto este retrato? Se parece a mí Y al otro Fíjate bien ¿Lo recuerdas? Eres un impostor barato Se te ha ocurrido lo más absurdo Aquí podías presumir de sabio Sin que nadie te topara el gallo Y te pones a presumir de general Igual que tú ¿Qué dices? Digo Igual que tú Eres tan general como yo ¿De dónde eres general tú? César Rubio Te hizo teniente Porque sabías robar caballos Pero nada más Aparte algún asesinato Esa es tu hoja de servicios Estás hablando mucho, César Yo no soy El gran César Rubio Desde luego Pero ¿Quién eres tú? No se puede estar aquí, muchacho Es conversación privada Se lo ruego, señorita Miguel Empecé mintiendo, sí Pero después Ahora Sin saber cómo Me he vuelto verdadero Sé que puedo hacer algo Mucho por México Y estoy decidido A luchar Ahora Conozco mi destino Sé que debo completar El destino del otro De César Rubio Vaya tú Pero no te quejes luego Porque todo el pueblo Todo el estado Todo el país Va a saber Quién eres Denúnciame No podrías escoger Un camino más seguro Para destruirte tú solo ¿Qué quieres decir? Te interesa Voy a preguntarte algo ¿Cómo vas a probar Que yo no soy El general César Rubio? Ya lo verás Me interesa demasiado Para esperar Pero debo advertirte Que nadie creerá Una palabra De lo que digas ¿Cómo vas a probar Que César Rubio Murió en 1914? De un modo irrefutable Solo podrías hacerlo Si hubieras sido Testigo presencial De su muerte Lo fui ¿Por qué no le salvaste Entonces? No nos fue posible Eran demasiados Contra nosotros Mientes Ese fue el parte oficial Que inventaron En el tiroteo No hubo tiroteo No hubo nada No hubo enemigos No hubo más Que un asesino Por primera vez En su carrera De crímenes Tuvo que tomarse Una botella De coña entera Para que no le temblara El pulso No es verdad No es verdad ¿Por qué niegas Antes de que yo lo diga? No he negado nada Pero baja la voz Te quedaste muy tranquilo Cuando me viste En el pueblo Hace cuatro semanas Pero yo no pude olvidar Tus ojos clavados en mí Tenías dudas, ¿eh? Estás loco No sabes lo que dices ¿Por qué había yo De... Tú dejaste ciego De un tiro Al asistente Canales ¿Lo recuerdas? ¡Mentira! Tú mataste al capitán Solín A quien siempre envidiaste Porque César Rubio Lo prefería Te digo que mientes Tú mataste a César Rubio ¡No! Y más valía Que hubieras matado también Al asistente Canales O le hubieras cortado la lengua Ahora vive Y yo sé Donde se encuentra Esa es una calumnia absurda Si tan seguro estás de eso ¿Por qué no se lo contaste A tu gringo? Porque yo creía entonces Que iba a necesitarte No te necesito Ve a denunciarme Yo daré todas las pruebas De que lo que dices Es verdad No puedo hacer más Por un antiguo compañero Te creas con fuerza ¿Eh? Pensaste Este maestrillo de escuela Es un pobre diablo Que quiere mordida Le daré un susto primero Y un hueso después Porque no lo niegues Me lo ha dicho quien lo sabe Tú has venido a ofrecerme La universidad regional Siento no poder ofrecértela Yo a ti Que apenas sabes Sumar con dificultad Y ahora Pase lo que pase A los plebiscitos Adelante Navarro Aguarda un momento Salas Nos vamos ya Ya está todo hablado Ve tú por delante Entendido jefe Te advierto lealmente Yo también he tomado Mis precauciones Es mejor que no vayas A los plebiscitos Probaré que trataste De asesinarme Y probaré también Y probaré también Que me salvé Puedo hacerlo No creas que no he pensado En esta entrevista Te he esperado todos los días Durante una semana Y he tomado mis precauciones Es hora de ir a los plebiscitos Puede costarte la vida Igual que a ti Es el precio de este juego Ven Como quieras entonces Pero aún estás a tiempo Nos podemos arreglar Podemos turnar Entre los dos ¡Vete! No me sorprendería Que trataras de asesinarme Lo que me sorprende Es que no lo hayas hecho ya Vete Tú lo has querido César Rubio Hasta pronto ¿Estabas aquí, Miguel? Venía a traerte esto Antes No me dejaron entrar ¿Qué tienes tú? Nada Es hora de irnos, muchachos César Quisiera hablar contigo un momento Tendrás que ser muy rápido, nena Vayan preparando los coches, muchachos Yo les alcanzo ¿Vienes tú con nosotros, Miguel? No No me encuentro bien Es verdad que estuvo aquí Navarro ¿Le has visto salir? ¿Por qué lo preguntas? ¿Qué quería? Ganar, naturalmente Pero perdió No vayas a los plebiscitos ¿Tienes miedo? Sí La verdad Renuncia a todo esto, César Navarro puede... Navarro ya no puede nada Ha perdido aquí los dientes y las uñas Puede matarte todavía ¿Por qué habías de arriesgar tu vida por una mentira? Ya no hay mentira Fue necesario al principio Para que de ella saliera la verdad Pero ahora Me siento como si fuera el otro Haré todo lo que él hubiera hecho Por última vez César No vayas Te lo ruego No vayas ¿De qué tienes miedo? De todo De los otros De ti También No vayas Habla con Miguel Es la única inquietud que me llevo Ha estado muy extraño hace un rato Me parece que sabe algo Adiós, Elena Y quédate tranquila Muy tranquila Tengo que hablar contigo, mamá Tengo una inquietud tan grande por tu padre No viviré hasta que regrese Si triunfa Cuando regrese yo empezaré a dejar de vivir ¿Por qué dices eso? ¿Por qué hizo esto mi padre? ¿De qué le estás acusando? De esta mentira De esta impostura ¿Qué dices? Sé que no es el general César Rubio ¿Por qué tuvo que mentir? Podría decirte Que no ha mentido Podrías, en efecto ¿Y qué? No ibas a convencerme después de lo que he oído ¿Qué has oído, Miguel? No No, no Calla, calla No No lo digas La verdad Se la oí a Navarro Un enemigo de tu padre ¿Cómo pudiste creerle? También se la oí A otro enemigo de mi padre Al peor de todos A él mismo ¿Cuándo? Hace un momento Cuando discutía con Navarro Miente tú también si quieres Miguel Hace un momento Que tu padre se preocupaba todavía por ti Pensaba que con su triunfo Tú podías hacer lo que quisieras en la vida Es así como le pagas Pero no comprendes Que quiero la verdad para vivir De que tengo hambre y sé de verdad De que no puedo respirar ya En esta atmósfera de mentira ¿No estuviste tú aquí La tarde que vinieron los políticos? ¿Le oíste decir una vez siquiera Que él fuera el general Rubio? ¿De qué le acusas entonces? Tu padre no ha mentido, Miguel ¿Por qué afectó entonces toda esta farsa? ¿Por qué no se opuso a ella? No dijo yo soy el general Rubio Pero tampoco dijo que no lo fuera Y era tan fácil Ha llegado más lejos aún Ha llegado a engañarse A creerse ¿Qué? Solo se ha creído la verdad Calla ¿Tú qué sabes? Pase lo que pase Sea cual sea la razón Para mí será siempre un hombre extraordinario Un héroe Si lo hubieras observado estos últimos tiempos Lo hubieras visto dando órdenes Hablando con el pueblo Sometiendo a los poderosos Convenciendo a todos ¿Te habrías dado cuenta que ha nacido para esto? Tardó mucho tiempo Pero merecía esta oportunidad Eres mujer Como no había de despertar tus peores instintos El truco del poder y del triunfo El poder nunca es un truco Lo es en este caso Si no lo observé a él Es porque te observaba a ti Te tienes seducida Admirada Porque después vendrá todo lo que siempre has deseado Los vestidos Las joyas El dinero Miguel, te prohíbo Te prohíbo Mira Del presidente Miguel ¿Qué quieres? ¿Oíste toda la conversación con Navarro? Casi toda ¿Amenazó Navarro a tu padre? Supongo que sí No, recuerda Es necesario que recuerdes Nunca he sentido tanta inquietud por él ¿Qué dijo? ¿De qué forma le amenazó? Ay, tu padre Está en peligro, Miguel No lo buscó él No mintió Es eso todo lo que me contestas Cuando te digo que está en peligro, Miguel Algo Algo va a pasarle, Miguel No se atreve, mamá Di que no te atreves Navarro está tratando de matarle Ahora Mamá Sí, tienes razón Perdona todo lo que he dicho Iré y trataré de ayudarle Pero después Después seremos los dos Frente a frente No pasará nada, mamá Tengo tanta confianza en él ahora Tengo miedo, Julia El hombre a quien yo quise durante tantos años Ya no existe Ha desaparecido Está naciendo apenas otro hombre A quien yo no quiero todavía Si eligen a tu padre Ya está elegido, mamá No lo ves No te das cuenta Si eligen a César, Julia Le rodeará la gente Le alejarán de mí De un modo o de otro Será como si me lo hubieran matado Quiero que le derroten Que le denuncien Que se burlen de él Y de su mentira Que... Que me lo vuelvan a mí Como antes Señora ¿Qué ha pasado? Señora Ay, marido César El camino Iba corriendo Cuando ya era tarde ¿Cómo fue? Navarro Para mí Para mí que fue el, señora Pero allí mataron al que disparó Bastó un tiro Apenas acabábamos de llegar No le dio tiempo ni a sentarse Dice usted que... Que mataron al hombre Que disparó El pueblo le hizo pedazos, señora Le hizo pedazos Señora Permítame presentarle Mis condolencias más sinceras Su marido ha sido víctima De un cobarde asesinato ¿Qué quiere usted ahora? Tengo que aclarar algo Primero con usted Luego con todo el mundo ¿A aclarar? ¿No está todo ya bastante claro? Sé que usted mató a mi padre Lo sé Oí su conversación Está loco Su dolor Ya no puede remediarse nada Ya lo sé Pero no voy a consentir a esta burla Usted sabía muy bien Que mi padre no era César Rubio ¡Dígalo! ¿Ven cómo está loco? Su padre era César Rubio ¿Cómo va usted a luchar contra todo un pueblo que sabe la verdad? ¿Luché yo acaso? Usted mató Era más fácil Cuando... Cuando se calme, joven Comprenderá cuál es su verdadero dolor Lo comprendí yo Que era enemigo político de su padre No voy a dejar perpetuarse esta mentira Es usted repugnante Es usted repugnante Es usted repugnante Yo diré la verdad a todo el mundo La verdad Está loco Su padre era un gran jefe Que merece recordación y respeto ¿Por qué habla así? Le voy a encerrar si persiste en sus desvaríos Ven cómo está loco ¡Aunque me cueste la vida! No puede usted luchar contra todo un pueblo que sabe lo que es suyo Se reirán de usted Le tomarán por loco Como lo están tomando ya Lo oí Dice que su padre no era César Rubio ¡Viva César Rubio! ¡Viva! Su padre Era un gran jefe Este pueblo le debe mucho a su padre Esa es la verdad Vamos La verdad La verdad ¡Viva César Rubio! ¡Viva! La verdad La verdad Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra Llamabase Valentín que fue fusilado y colgado en la sierra Y me quisiera acordar Era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte cayó Valentín en manos del gobierno El capitán le pregunta cuál es la gente que manda Son ochocientos soldados que tienen sitiada la hacienda de Holanda El coronel le decía cuál es la gente que guía Son ochocientos soldados Son ochocientos soldados que trae por la sierra Mariano Vejía Valentín como era hombre ya no les dio más razón Yo soy de los meros hombres que han inventado la revolución El general le decía yo te concedo el indulto Pero me vas a decir cuál es el jurado y la causa que juzgo Son ochocientos soldados que trae por la sierra Mariano Vejía Son ochocientos soldados que trae por la sierra Mariano Vejía Son ochocientos soldados que trae por la sierra Mariano Vejía Son ochocientos soldados que trae por la sierra Mariano Vejía Son ochocientos soldados que trae por la sierra Mariano Vejía Son ochocientos soldados que trae por la sierra Mariano Vejía Gracias.